Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí en la arboleda conmemorativa donde hemos recuperado a Aether Tenemos ahora mismo a Aether en nuestra posesión, de hecho, ¿esto aparece en algún sitio? Esto no aparece en ningún sitio, ¿no? De que tengamos a Aether, a Aether Bueno, a ver, en algún sitio tendrá que aparecer, ¿no? Ah, aquí, claro, sí, 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 sí que aparece Claro, es que si no, eh... Ya nos lo comentó Gaia, no íbamos a poder transportar más de uno a la vez Así que aquí está, el núcleo de Gaia, eh... con... Hades Eh, con Hades, digo, con Aether He leído Aether por ahí, me he rellado Bueno, bueno, eh... hemos recuperado Aether, pero antes de ir para allá Y se nos ha unido Kotalo al grupo, interesante eso Vamos a ver porque hay aquí un par de misiones secundarias Que, bueno, me interesaría... me interesaría ver Me interesaría ver Así que hablemos con Dekka, que nos tiene algo que contar Salo y... regala vencida La verdad de las visiones revelada No tienes suficiente piel para marcar todas tus hazañas Entonces tendremos que memorizarlas Bueno, gracias a ti El jefe sigue vivo Y tenemos esperanza Pero no es de eso de lo que quiero hablarte Necesito un favor Uno personal Mi nieto, cabo No estaba entre los muertos Lo que significa que está entre las tropas supervivientes de regala ¿Fue hecho prisionero? No Se les unió porque quiso Como tantos jóvenes soldados Que ansían marcar su piel con grandes hazañas Debo buscarlo Y hacer que vuelva a casa El jefe carro no puede renunciar a ningún soldado Así que mi espada Es lo único que tengo Salvo que quieras ayudarme Es mucho pedir después de todo lo que has hecho Pero cabo es lo único que me queda Vale A ver ¿Qué se unió cabo a la rebelión de regala? Para algunos Regala representa una oportunidad de vengarnos de los Karya En los asaltos rojos costó que los clanes dieran la vuelta en Luzbaldía Muchos querían perseguir a los Karya hasta Meridian Cuando regala atacó la embajada ¿Lo consideraron una llamada a las armas? Sí Pero a otros A los jóvenes sobre todo Les importa la gloria que consiguen al cazar a un enemigo inmemorial En cuanto a cabo Un poco de ambas Seguramente sumado a la sangre ardiente de la juventud Me resultó imposible convencerlo Entrará en razón Eso es importante, claro Irse a los rebeldes ¿Por qué crees que te escuchará ahora? Cabo no luchó en los asaltos rojos No conocía la guerra Pero ahora tiene que haber experimentado el sufrimiento Debe escuchar Escuchará Solo hay que encontrarlo antes de que sea tarde ¿Antes de que sea tarde para qué? ¿Para morir o qué? ¿Es Cabo tu último pariente vivo? Sí Antes del jefe Ecarro Los clanes estaban constantemente en guerra En cada escaramuza perdía la vida a un camarada Uno tras otro enterré a mis hijos Y luego a mis nietos Lo siento Intenté aliviar mis penas en la batalla Pero no encontré consuelo allí Solo en la sabiduría de las visiones Aún así Yo no pude evitar que Cabo siguiera al final La senda de la sangre Uno pega eso Oh, vamos a encontrarlo Ah, vamos juntos Venga, vámonos Venga, que lo hacemos en cooperativo esta Me gusta Vale, sigue Adeka Sangre por sangre Acabará muerta la... El Cabo este, el nieto Adeka Igual, igual acaba muerto No lo descartaría Me llevo en mano Los rebeldes no se rendirán sin luchar Entonces habrá que pelear Se seguirá derramando sangre hasta que regala caiga Y eso... Va a costar, eh Bueno, al cabo... Yo no sé si hay que liberarlo Lo mismo estaba gustísimo el chaval, eh Ojo Vale, yo ya desde aquí estoy viendo ya cositas ¿Esto qué es? Un cerdo montés ¿Cómo? No sé cómo no le ha dado a la primera Buah, ¿cómo se ve esto, tío? Es que se ve espectacular, eh Vale Tendré que averiguar quién está al mando Y hacer que se vaya Vale, un puesto rebelde Que hay que liberar, por supuesto ¿Eso qué es? Plataforma suspendida Uh, pues yo estoy muy ciego Iba a decir, estoy muy ciego O no veo enemigos Vale, los veo, pero están bastante lejos, ¿no? Veo otro Ya a lo lejos veo otro Vale, vamos a colarnos por aquí Eh... Habrá otro caldero con datos para sabotear esa Habrá otro caldero con datos para sabotear esa Pues sí que hay otro caldero, vale Sí que hay otro caldero aquí arriba Vamos a tener que ir a ese caldero Yo por este mensaje entiendo que Más pronto que tarde vamos a tener que ir a por ese caldero Y de hecho vamos a tener que liberar esto Lo que pasa que Yo de momento estoy moviéndome por las zonas de Que nos marca la historia, ¿no? Pero es verdad que Oye, igual hay que moverse un poquito más Y explorar un poquito más el tema Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Eh... Pues... Sí, voy a ponerme... Voy a ponerme... ¿Cómo se llama esto? La onda explosiva... No, onda explosiva no Esto es, la aturdidora eléctrica Voy a equiparla Voy a equiparla Porque este va a pasar ahora por aquí Así que sí, ponemos uno aquí Pero aquí No Pero escúchame Esto no es el que tira una línea Que hables trampa de eléctricos Ah, que estaba disparando flechas No está disparando nadie No está disparando nadie ¿Cómo? Vale, ahora se ha muerto A ver, ¿hay alguien por aquí Que yo no haya identificado antes? No aparece, ¿no? A lo mejor por allí vas a lo lejos Sí, pero por aquí cerca no Vale Vamos a esperar a que Vale, vale, se mueve, se mueve Vamos a esperar a que se acerquen estos, ¿no? Es que quiero quitarme de primero A la máquina del medio La máquina que se vila esto Vale, voy a quitarme los cables trampa Que esto ya me da igual ¿Qué he llevado yo aquí? El arco gélido, ¿no? ¿El caza gélido? Vale Podría haber puesto una trampa también Vale Vale, vamos a esperar Porque esto se lo va a comer en principio Tío Vamos a ver A ver A ver que yo me entere A ver que yo me entere Le he dado al R1 Porque entendía yo Que a esa distancia ya Estábamos en En zona de Sigilosa Vale Aquí me han perdido de vista Aquí a mí me han perdido de vista Mira, ahí vienen por abajo Ahí vienen por abajo Bueno, yo me lo tomo con calma Yo os espero aquí Creen que pueden esconderse Si están aquí Los encontraremos Me cubres las espaldas ¿No? Tú me cubres ¿No? Vale Bueno, voy a tener que matarla ¿No? Voy a tener que matarla Las tenía ya casi encima ¿No ha explotado eso? ¿No ha explotado eso? Bueno Pues ya está No explotan Han explotado el impacto ¿No? No Han explotado el impacto Tío, curioso Curioso me han explotado el impacto Bueno, vamos a recoger Todo esto Estoy perdiendo yo creo Aquí mucho tiempo Que esto es Es más fácil De lo que yo estoy aquí Liando, ¿no? Por intentar hacerlo En sigilo ¿Qué es que van? Uy, por ahí hay cositas Me rendiría si te viese Es que no sé No sé ni qué me habla Que me habla Y que me dispara Hay una aquí arriba Hola, buenas Sí Pues venga Aquí estoy esperándote Aquí estoy esperándote ¿Eh? Vale Vamos a recoger Todos los cofres Que veo que hay varios Y yo No sé si hemos acabado Con el puesto A ver, no creo que hayamos Acabado con el puesto Escucha algo Hostia, ahí hay uno Ahí hay uno Uno de gordo Además Va con arma Armatocha ¿Hay más enemigos? ¿O solo queda este? Bueno, y otra cosa Si solo queda este ¿Cómo que no se ha enterado Este tío de que yo estoy aquí Liándolo? Me sorprende que este tío Haya tan perdido Que no se haya enterado De que yo estoy aquí Matando a todo el mundo No sé tío Estás empanadísimo ¿No? Voy a acercarme Por la espalda Te voy a dar la vuelta ahí Bueno Haz lo que te dé la gana Ya no hay más Nuestros exploradores Vieron a Nakala Atada a un poste Vamos a mirar Tenía este un cañón De demoledor A ver Nakala A ver, a ver Haz uso de la llave Decía Haz uso de la llave ¿De dónde puedo hacer uso de la llave? A ver Encuentro el poste Encuentro al que estaba atada Al que estaba atada Nakala Al que estaba atada En pasado Me está hablando en pasado Vale, por lo menos Me va a estar marcando ubicación Que es por aquí ¿Qué más cosas? Vale, antes de buscar huellas Por lo visto La llave la puedo utilizar En algún sitio Yo conseguí una llave La llave Bueno, lo que me ocupa Será lo que a mí me apetezca Que me ocupe ¿Sabes? Ya, ya Pero si yo no estoy buscando A huellas de Nakala De nada Eh, mira He hallado el uso de la llave Voy a abrir ese cofre Ahí está Ahora ya Esto yo ya me tiro Planeo un poquito Y ya he completado el puesto Y ahora ya sí Buscamos aquí la huella Venga Ahí Venga por aquí Eso no sé Lo he metido en algún sótano Sí, bueno Estaba la parte de esta abajo Ojo Hostias Que lo tenemos ahí metido Ten cuidado ¿Dónde estoy? ¿Capellana? ¿Eres tú? ¿Con una forastera? ¿Cómo acabaste ahí abajo? Los rebeldes me ataron Creían que les daría información Sobre las escuadras De las tierras bajas Y me dejaban al sol Conseguí desatarme Y salí corriendo Me lo hicieron pagar Lo último que recuerdo Es un golpe en la cabeza Y sabor a tierra ¿Qué haces tú aquí? Buscamos a cabo Vieron su escuadra Saliendo de este puesto Sí Estuvo aquí Su escuadra Nos atacó en el camino Mis camaradas escaparon Pero yo no pude Cabo fue quien me ató al poste Ah, muy bien Me temo que no encontrarás nada Su lealtad está clara ¿Y a dónde fue su escuadra? Los oí mencionar Filo Avisal Bueno Buscaremos desde allí Me adelantaré Y os veré en Filo Avisal Al suroeste Deca Si Cabo atacó a su escuadra No Aún no está todo perdido Debemos encontrarlo Y traerlo de vuelta Esto va a acabar mal, eh Nos vemos allí Y tú Hay que curarte esa herida Cicatrizará Descansaré un poco Y me presentaré en la arboleda Te lo aseguro, Pelosangre La capellana no quiere oírlo Pero su nieto es un traidor Ya lo veremos La Pelosangre Joder, la Pelosangre Vaya nombrecito para... Vale Bueno, eh... Hostia, os había mencionado Antes Aloy Algo del calor Y si os habéis fijado En esta escena Llevaba... ¿Qué hemos dado con esto? ¿Se han quedado las huellas aquí o qué? No está en la sangre Pero ¿qué quiere que haga la sangre? Eh... Si os habéis fijado en la cara de Aloy Estaba sudando Que flipas Uy, qué bueno eso, ¿no? De que... Que comente lo de... Oye, qué calor hace Y de repente en la escena siguiente La verdad es que con un sudor increíble Me gusta, me ha gustado eso Me ha gustado eso Bueno, vale Tenemos que ir a Filo Aguizar Que está por ahí Eh... Ok Está... Esto está a 900 Está lejos, eh Uh... Entramos en la parte del desierto, ¿no? Un poco Tendría que haber metido ese A ver Eh... No veo ninguno más, ¿no? Esto es un Zelda Montez, ¿no? El Zelda Montez parece que ya no necesito nada más Bueno, por si acaso, en un futuro necesito algo del Zelda Montez, pues... Esto es una paloma Yo creo que de las palomas no me hace falta absolutamente nada, pero... Tampoco me ha dado nada, eh A ver... Hola Aquí algo... No... 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 Mira, un molino de aviento ahí Buah, ¿Cómo sea el juego, tío? Es una maravilla Es espectacular, tío Hostia, hay un lugar de acechadores Aquí delante Cuida a los acechadores Que pereza, ¿no? A ver, a ver... Tranquila, tranquila Voy a planear un poco Zona de acechadores por aquí Zona de... De pereza absoluta A ver, voy a meterme para que deje de aparecer como desconocido Mira, mira, mira Es que esto no se les puede ni marcar, tío Que yo sepa, no hay nada Ninguna mejora Que me requiera piezas de acechador Así que Yo voy a irme como si no los hubiese visto Si, la cazadora ahora es la presa de los acechadores, ¿no? Vale, pero parece que no me ha visto ninguno Parece Voy a irme de aquí corriendo, yo creo que ya estamos suficientemente lejos Como para que No venga ninguno por mí Oh, qué guapo es este, tío Estos son colmilludos ácidos, ¿no? Se puede montar Lo puedo sabotear, ¿eh? Hostia, tiene que estar guapo montar uno de estos, ¿no? Tiene que estar guapo, tío ¿Esto qué es? Un pato ¿Es un pato? ¿Cómo que no? Se supone que sí puedo, ¿no? Sí, sí que puedo Se ha rayado a lo de ahí, ¿eh? Verde, verde, verde No ataques, no ataques Eh, ¿puedo montar e irme? ¿O puedo intentar sabotear otro? A ver si se me recarga el saboteador Vale, me han visto, me han visto Vámonos, vámonos, vámonos Mira, mira, mira Hombre, esto mejor que un investidor, ¿no? Esto está muy guapo, tío Esto está guapo, ¿eh? Está guapo, tío Y cambiamos un poco, ¿no? De montura Mira, por aquí hay una buena Vamos a intentar acercarnos Esto va muy cuesta abajo, ¿eh? Vale, voy a bajar Voy a bajar Y... Si te llamo, vienes tú, ¿no? Oh, perfecto Vale, me ha salido la jugada perfecta Ojo, ojo, ojo Espera, espera, espera ¿Subís? ¿Me lo he visto? ¿Me lo he visto? Aquí hay mucha gente Aquí hay que atacar, aquí hay que atacar Tú, 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 tú Espérate, espérate, espérate Es que me rayo con los tenag estos Tú, 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 tú Relájate, relájate Si viene uno detrás, venga Te quedo un montón de dinero a ti también Y si os ponéis tontos, pum Si os ponéis tontos, morís Vale Joder, ¿eso es lo que había visto? ¿Qué es eso, tío? Máquina desconocida Un guerrilla actor ácido Y rebelde Vale, con daño eléctrico Daño eléctrico Vale, eso nos ha dado Buah, le hago poco daño, ¿eh? Vale Ahí lo tenemos Buah, eso se lo vamos a desprender seguro ¿No? Ya, derribala, claro Esa es la idea Esa es la idea Vale, esa es buena Vale, ahí voy a reventar eso, ¿eh? Vale, se lo cargan ya los que hay ahí Ey, 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 tranquilo, ¿eh? ¿No me van a dar la experiencia a mí? No, pero si lo he reventado yo, prácticamente ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién hay que matar? Ya está, ¿no? Este ya está, parece que Parece que hemos acabado con los que veía Bueno, yo ahora voy a recoger todo La gente no me da ni las gracias, ¿eh? No me da ni las gracias, tío Pensando que la próxima vez Ah, sí, sí, sí Puedo hablar con esta ¿Esto qué es? Uh, caja fuerte con lingotes de oro No sé qué utilidad tienen los lingotes de oro Yo creo que simplemente es para venderlos, ¿eh? Vale Eh, ¿todos registrados? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Sí, vamos a hablar Cuéntame ¿Vienes a recuperar Ciena Grande? ¿Ciena Grande? Nuestra aldea, el suroeste de aquí Está en poder de los rebeldes Como luchas contra las fuerzas de regala Es supuesto que sería tu objetivo Lo siento, solo estoy de paso Mi escuadra les ha cortado los suministros cuando ha podido Pero al final tendremos que lanzar un ataque frontal Nos vendría bien un soldado como tú Si estoy en la zona, veré qué puedo hacer Que los diez velen Antes de que te vayas Al jefe carro le daría algo Si supiera que su clan no te agradece Lo que has hecho contra regala Gracias Que nuestro reencuentro sea triunfal Bueno No sé qué me ha dado Ah, mira Afechador de las tierras bajas Un tinte Sigo sin saber cómo va esto de los tintes Pero no tengo ni idea Vale No, viajar rápido gratis, ¿no? No sé, hay otro alberado justo aquí delante Vale, vamos a ir a esa dirección Eh... Hola, amigo Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, chicos Para acá, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? No va, te tengo domado ¿Dónde vivas? Vale, vamos a acercarnos aquí a esto Y lo que nos ha mandado es una misión secundaria ¿O es un... ¿Es un recado? Ah, no, es un puesto, ¿no? Ah, vale, es un puesto, ya está Es un puesto Vale, pues bueno, ya veremos si lo hacemos Baja, baja, baja Que no te matas, hijo Venga, que no te matas Venga, dale, dale, dale Venga, ahí está Vale Pobre la descubierta No hay que... No hay que hacer mucho más Vale, podemos seguir por aquí delante Ah... Sí, me puedo meter por aquí por el agua Vale Me tengo que reunir con Deca en el filo y sal Vale A ti te voy a dejar ya por aquí Porque te estoy viendo que te está rayando mucho A ver, prepara 10 Ahí está ¿Hola? Vale Vale, estos son aliados Vilo y sal ¿Esto es como un traldeo o qué? No, no quiero una partida de asalto Lo siento, muchas gracias por el ofrecimiento ¿Hay otro a ver aquí? Parece que sí, ¿no? Vale ¿Hay una hoguera? ¿Dónde es eso? Aquí está el cocinero Y la hoguera está aquí arriba, ¿no? Vale Hoguera descubierta, ¿no? Venga Espérate que hay un guardado Y... Vamos a mirar Hay un banco de trabajo No sé dónde Banco de trabajo en esta dirección Bueno, vamos a buscar a Dekka Bueno, vamos a buscar a Dekka A buscar a Dekka Te digo la verdad Escúchalo, Aroke ¿Qué os pasa aquí? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? No estaba merodeando por la aldea No estaban merodeando He venido a avisarte Los rebeldes planean un ataque Van a enviar una máquina Que arrasará a la aldea Abandoné mi puesto Cuando supe lo que planeaban Tienes que creerme ¿Dónde están los rebeldes? Estaban cazando la máquina al norte de aquí Puedo llevaros Lo único que harás es someterte a juicio por combate Traicionaste a tu clan Y a tu jefe La sangre y las espadas decidirán tu suerte Lucharé si quieres Pero después de impedir el ataque A ver A ver, vamos a preguntar por el ataque este ¿Por qué? Vale Dices que desertaste después de saber lo del ataque ¿Por qué lo hiciste? Cuando me uní a los rebeldes Pensaba que Regala iba a liderarnos Contra nuestro antiguo enemigo, los Karya Pero nos hemos matado entre nosotros ¿Y por qué? ¿Orgullo? ¿Venganza? Cuando el líder de mi escuadra nos dijo Que la misión era destruir la aldea Dejé en mi puesto No creas sus mentiras Quien abandona su tribu por la causa de Regala Sabe perfectamente dónde se está metiendo No todos Bueno, pues vamos a detener a esta gente La aldea entera está en peligro Debemos detener a esos rebeldes Los rebeldes Levantaron un campamento junto a los riscos Puedo enseñarte cómo llegar Vale Abre, Aroke No No le permitiré escapar El traidor se queda aquí Hasta el juicio por combate Invoco la sangre por la sangre Ocuparé el lugar de Cabo Hasta que él pueda volver Cometes un error, capellana El clan necesita tu consejo No las mentiras de un muchacho El rito ha sido invocado Cabo irá con Alon Entonces yo también Si el chico dice la verdad Necesitarás mi hoja Si miente Lo atravesaré con ella Debo hacer ciertos preparativos Después lo llevaré al punto de encuentro Bien Nos veremos allí Vale Pues Ve a la hoguera Hay una hoguera aquí Bueno Entiendo que cuando me lo está diciendo Porque sí Hay una hoguera ahí Bueno Pues esa hoguera Y cómo acaba esa historia Con Cabo Lo veremos en el siguiente episodio Chicos Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡GAME OVER!